Con la asistencia de casi 10.000 personas, se realiza en Puerto Vallarta la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2023 titulada Tengan Paciencia. Este es un evento gratuito en donde se desarrollará este tema a través de 40 expositores y talleres. En este sentido, Francisco García, portavoz local de la Asamblea, destacó que se han cubierto las expectativas de este evento, el cual se realiza luego de tres años de haberse suspendido por la pandemia. Al ser una gran cantidad de asistentes, la Asamblea se divide en dos semanas, por lo que la primera se llevó a cabo del 7 al 9 de julio y continúa del 14 al 16 de este mismo mes, siendo la sede el Centro Internacional de Convenciones. El tema de la paciencia, dijo, es muy importante compartirlo, ya que es lo que se necesita hoy en día. Es un tema muy interesante por el tiempo en que vivimos. Se requiere de la paciencia en muchos campos de la vida, en la familia, se requiere en el trabajo, en el transporte. Los jóvenes necesitan paciencia en la escuela. Entonces es un tema muy importante, el cual se está desarrollando a través de 40 participantes que dan su discurso y hacen entrevistas y también presentan videos. Entonces todo está encaminado a ayudarnos a entender lo que es la paciencia, cómo podemos cultivarla y por qué debemos cultivarla. Serán unas 6.000 asambleas por todo el mundo las que se celebran. Como parte de la serie de asambleas regionales 2023, tengan paciencia. Tan solo en México se celebrarán más de 435 en 102 ciudades, en Puerto Vallarta son dos. En cuanto a los asistentes, mencionó que son de siete municipios, pero en su mayoría son de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Por otro lado, explicó que en esta asamblea también se llevan a cabo los bautismos. Este proceso se realizará este sábado. La semana pasada fueron bautizados 61 personas, 25 fueron varones y el menor fue de 11 años y el mayor de 71 años. En cuanto a las mujeres, fueron 36, la edad de 9 fue la menor y la mayor de 61 años. Significa un proceso que la Biblia nos explica. Por ejemplo, la persona para poder ser bautizada tiene que ser discípula de Jesús, o sea, tiene que aprender primero de la Biblia y cuando ya aprendió y es capaz de poner en práctica lo que la Biblia le enseña, entonces ella decide si se dedica y se bautiza como siervo de Jehová. La primera asamblea que se realizó en Puerto Vallarta fue en 1975, en donde asistieron 98 personas y se bautizaron ocho asistentes. Y a partir de ese momento ha crecido la congregación de testigos de Jehová, por lo que de esta ciudad y Bahía de Banderas son unos 6.000. Los testigos de Jehová han celebrado reuniones masivas en estadios, arenas, centros de convenciones y teatros en todo el mundo por más de 100 años. Sin embargo, la pandemia también frenó la predicación de casa en casa, por lo que se tuvieron que hacer por cartas o bien por teléfono, mientras que las asambleas se realizaban vía internet. Esta asamblea estará abierta al público y no se harán colectas. También se presentarán en dos partes una representación dramática pregrabada durante las sesiones del sábado y domingo por la tarde. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.